J, 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 D, B J, 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 D, B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Punti Alerta, Punti Alerta, Punti Alerta En la J, D, B se te abren las puertas Punti Alerta, Punti Alerta, Punti Alerta Aquí están los peloteros con las 5 en la fiesta Que lo vamos a filmar No, Punti Alerta Punti Alerta Jairo Méndez Jairo Méndez Jairo Méndez